hola hola para todos los que estén viendo este live retransmitido hoy vamos a estar con dos amigas que son medios hacen sesión en dupla se llaman la unión medio y mientras esperamos por ellas y aquí hay una así que vamos a esperar a que manden en la solicitud de unión y la aceptamos enseguida aquí están las dos perfecto mientras esperamos por la solicitud de ellas les quiero comentar sobre el taller que tengo para el 17 de febrero así que vayan y vean la publicación también están mis historias y se pueden unir es totalmente gratis está el link de whatsapp para que se unan directamente al grupo donde voy a compartir toda la información este taller se llama conecta o reconecta con tu divinidad iba a estar súper bueno que ya acepté a las dos y porque se me estoy tratando de aceptarlas pero se baja ya es que ya las había aceptado pero no salía gracias chicas cómo están hola cómo andan chicas gracias por la invitación por invitarnos un placer un placer bueno cómo va su mañana muy bien con mucho sol por suerte bueno aquí hoy no amaneció nublado no sé si va a estar soleado pero por lo menos venus se veía por la mañana y se veían otras estrellas y vos tenés la playa cerca no yo estoy para el norte estamos en invierno por eso sí no no por eso te dije que por lo menos no amaneció nublado se veían unas estrellas porque normalmente está todo gris ahora en esta época no acá estamos en verano así que aprovechando a full el sol ay sí qué rico qué rico ya casi que hace falta aquí también que que llegue el verano ay sí bueno ya sí yo había hecho más o menos una presentación de ustedes comenté que hacen sesión en dupla son médiums y no había dicho es hemos graduado de la misma escuela de mediunidad de intangible con sebastián lías entonces vamos a comenzar primero bueno por la pregunta más común y es cómo llegó la mediunidad a ustedes si es algo que traen desde niña como que nacieron con eso con esa habilidad o las fueron desarrollando después de grandes en mi caso yo nunca había sentido así esto de la mediunidad ni nada o de sentir de que recibía mensajes para nada digamos no siempre pensé que era como toda una intuición o cosas de saber qué iban a pasar pero como intuición y me pasó el año pasado que fui a una chica que me hizo una sesión de mediunidad y para mí fue muy sanadora es como me conectó con mi papá y puede sanar muchas cosas que me habían pasado cosas que habían quedado después de su muerte y para mí fue como una nueva oportunidad un empezar de nuevo no conocer algo distinto y aprender a vivir la muerte de otra manera entonces fue tan sanador que yo le pregunté a esta chica dónde había aprendido o si eso se aprendía si yo podía hacerlo porque sentí que otras personas tenían que tener esa posibilidad de conocerlo no de que alguien le pueda brindar esta oportunidad de decir se puede vivir diferente el dolor se lo puede transformar en algo distinto y bueno ahí ella me contó de sebastián de esta escuela y bueno empecé y y fue un camino de vida no fue como que se me voló la cabeza que yo también podía así como que ya está te metiste en esto y chau viste fue algo que me cambió mucho la perspectiva de las cosas entendí por ahí que esta intuición quizás eran ya mensajes que iba recibiendo de personas que me iban diciendo las cosas descubrí que se lo puede hacer que y es esa sensación de decir a ver el que viene y consulta que también se va como agradeciendo y con esa paz que te llega y nada eso digamos no es que yo haya nacido con esto o que ya lo haya sentido desde siempre sino que es algo que estoy aprendiendo que estoy desarrollando que cada vez me gusta más y que realmente veo el cambio que generen las personas eso que me pasó a mí es como que veo que les pasa también a los demás y bueno eso es lo que lo que más me gusta de esto así fue mi acercamiento a la mayoría de cuentos estamos rom y ahí no me perdón y yo no las presenté espérate por eso tengo me como que se cayó me parece eso tengo un nuevo una nueva solicitud de aceptarla ella se te ha quedado ahí frisada y que me lo he buscado a mi parte maru y romy que no las presenté ahí volvió ya perfecto bueno estabas pudiste escuchar romy ok entonces cuéntame en tu caso cómo fue y no a mi caso fue muy parecido a mariela nosotras somos muy amigas y la experiencia la tuvimos con la misma persona por separado y bueno también me pareció como loquísimo cómo podía ser real esto y mariela averiguó dónde había estudiado esta persona y bueno y nos anotamos las dos entonces ustedes están juntas desde el intro claro hicimos en horario el curso pero empezamos juntas nosotras somos amigas de nuestros papás eran amigos claro nuestros papás eran amigos nosotras somos amigas nuestros hijos están haciendo amigos también es como que venimos ya de hace mucho viste y varias generaciones claro y a las dos nos pasó que nuestros papás fallecieron también digamos entonces como que hay las dos no nos unimos en esto y ahora bueno estamos trabajando juntas hacemos sesiones juntas que bueno si la verdad es que no se vuelve viejo el cada vez que uno tiene una sesión y sale bien y las pruebas llegan y son certeras pues es como si fuera los redescubres de nuevo porque no tú siempre te vuelves a asombrar lo vuelves a disfrutar y es como no y aparte todas las sesiones son distintas no eso de que ponerle ayer me pasó de hacer una sesión que yo no entendía qué es lo que me querían decir o hacia dónde me llevaba viste la persona fallecida y era como que empezó a avanzar la sesión y era todo para mostrar un paralelo con otra persona para hacerle llegar al consultante que le estaba pasando lo mismo que a otro familiar de él y como que vos decís wow esto nunca me lo mostraron de esta manera siempre hay algo nuevo siempre hay algo nuevo que uno recibe algo nuevo que uno entiende es como que siempre es distinto y eso está buenísimo sí de hecho yo a ti te debo eso de dejar que el fallecido sea el que lleve la sesión porque cuando nos enseñan es como que tenemos un esquema y un patrón y está bien porque estamos aprendiendo pero ya después debe haber como una flexibilidad y ellos tienen su agenda también entonces es como y el consultado también o sea la persona que viene a hacer la sesión y la verdad que desde que tú dijiste eso de como preguntar sabes a qué viene cuál es tu idea de la sesión qué es lo que quieres lograr en otras palabras yo de un cambio total también en las sesiones porque y de esa manera todas las sesiones no son lo mismo de lo contrario hay amigas que me han dicho es que me aburre porque es que siento que todo es lo mismo claro bueno es que si te guías de un momento y tanto va a ser lo mismo como que uno tiene que dejar también dejar recibir cosas ir organizando por ahí siento que es organizar lo que uno recibe porque ellos saben el mensaje que quieren dar a veces es difícil porque uno se deja llevar por las expectativas de uno y las expectativas del consultante entonces es como que querés tratar de satisfacerlo a él pero querés hacer lo que a vos te gustaría que pase y en realidad es como que uno tiene que saber también aceptar lo que ellos nos vienen a decir ¿no? sí a mí me pasó en varias ocasiones eso de que ay la sesión no no sé no siento que haya salido como yo quería la sesión estuvo bien y salió como tenía que salir que no eran mis expectativas de como yo quería que fuera ta 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 todas las cosas estructurales pero al final fueron a decir lo que tenían que decir y fue de otra manera entonces es tener eso que tú dices es esa libertad de dejar que ellos lleven la sesión porque al final ellos son los que tú nada más quieres un puente para pasar el mensaje y que lo reciban también a veces uno se traba mucho cuando tenemos un consultante con otra expectativa es como cuando el consultante viene como que no cree o como que tienen pruebas y uno ahí como que se traba un poco ¿viste? pero bueno esto lo re hablamos con Mariela y es como que no miremos al consultante y sigamos exacto y damos como prueba y ahí como que el consultante al final de la sesión cambia totalmente y vos hay que sentir como bueno dio resultado la sesión pero bueno eso también pasa ¿viste? pero todas las sesiones son distintas a mí me huele a la cabeza cada sesión es como que algo nuevo me aparece y digo ¡guau! ¿estás loco? sí, sí, sí quería preguntarle chicas que Maru ya lo mencionó pero me parece súper importante y justo en estos días yo estaba comentando eso con unas amigas hablar sobre el tema de básicamente resignificar la muerte y ya más o menos Maru pues explicó por arribita y yo sé a lo que te refieres porque bueno estamos en sintonía pero ahondemos un poquito más para explicar a las personas que estén viendo y que no sean mediums o que no sepan mucho de este tema que cómo ha resignificado la muerte para ustedes estos procesos de mediunidad el ser medium y el conocer más antes de bueno ya tú mencionaste antes de ser medium enfoquémonos en siendo mediums ahora que son mediums y cómo han resignificado la muerte y los procesos de duelo bien yo como algo ya dije en un principio es entender que nos siguen acompañando entender que saben de nosotros es como que uno siente que cuando alguien muere se terminó o sea no está no lo puedo abrazar no lo puedo ver no lo puedo sentir no hay más o como que uno piensa bueno estarán en algún lugar pero es como nada después de una sesión vos te das cuenta que saben qué me está pasando ahora qué problemas tengo ahora o qué cosas buenas me están pasando de repente te describen a los hijos que han nacido después de que ellos murieron o saben si quieres ir a la universidad si no querés o que te recibiste y que la recibida fue de tal manera y que te lo describen de tal forma que vos sabés que estuvieron ahí ¿entendés? y es como de repente esa persona no se fue o sea no se fue del todo sigue estando desde otro lugar te sigue acompañando sigue estando al lado tuyo sigue viendo por vos es como que eso de que yo le pido yo le digo yo hablo de repente se hace realidad ¿entendés? y es como que si existe si pasa si está sabe de mí sigo contando con su amor es como que te das cuenta que el amor lo trascendió y es como que la fuerza más grande es eso y trascendió y sigue estando y no se termina ¿no? como algo que me sorprende que cada sesión que hago el amor no se terminó al contrario sigue estando y de otra manera y quizás está más fuerte ¿no? porque ya es como que va más allá de lo que uno puede entender porque a mí me cuesta entenderlo también pero va más allá de lo que uno puede entender y no se terminó y sigue estando ahí y trasciende y trasciende y trasciende y ellos buscan la forma de comunicarse con nosotros buscan la forma de estar y cuando ves que todo se fue dando para que esa persona llegue a vos y se pueda comunicar es como que es muy grande esa fuerza ¿no? claro, eso es lo que yo siento digamos, resignificarlo desde que siguen estando siguen acompañando, siguen sabiendo, nos siguen dando una mano ¿no? bueno yo con respecto a mí, tuve una experiencia muy linda a mí esto me sorprende cada día más y es como que entiendo que ellos están bien porque se los ve como súper bien, es como que están en un lugar muy bonil y están todos bien y te tiran pruebas como en la actualidad que cosas que te pasan o sea es para que veas como que siguen yo tuve una experiencia el otro día con una prima que me pidió que le haga una sesión y conecté con su papá, ese papá es hermano de mi papá, de repente mi tío es como que se corrió y apareció mi papá, no saben lo pude ver perfecto, fue como no pude parar y llorar lloré como 15 minutos, fue una emoción terrible, lo vi perfecto, lo vi brillante, lo vi espléndido y dije wow, mi papá me dio un mensaje directo a mí que nunca me había pasado y eso fue como maravilloso y ahí después de todo esto que me pasó sentí una paz que dije wow, porque lo vi, nada, lo vi re lindo y es como que dije que loco lo que me acaba de pasar y fue espectacular fue lo más lindo que me pasó con esto en este camino de la mediunidad que lindo y ahí entendí como que nada, está todo perfecto obviamente que ojalá no se me muera nadie pero no sé cómo lo manejaría en este momento pero siento como lo veo distinto que antes claro, sí yo pienso también que el ver la muerte de otra manera te ayuda a llevar el proceso de duelo de diferentes formas y el no tener ese duelo tan fuerte digamos que puedes tener de otra manera cuando tú piensas que ya se acabó y no hay más nada también te puede impedir ver esas señales en las que hablaba Maru de que ellos se quieran comunicar contigo porque no puedes prestarle atención a otra cosa más que al dolor que tienes claro sí, por ahí es como que no puedes recibir nada porque das por hecho que no existe, que no está, que no hay nada sí sí, por ahí está bueno abrir un poco esa posibilidad de saber que puede haber otra cosa claro bueno chicas, quería preguntarles también ¿qué es la nueva mediunidad? para los que no cerran para mí la nueva mediunidad viene de la mano de las evidencias como sacar un poco esa creencia de que la mediunidad es el espiritismo o invocar que vengan, que se quedan, que los molestamos es como una nueva idea, una nueva realidad también de que ellos se quieren comunicar con nosotros que es todo a través de nuestra cabeza no utilizamos nada extra para hacerlo puede ser que por ahí una que otra cosa pero no hay ni cartas no hay nada, alguna herramienta que sí o sí sea a través de eso que se hace sino a través de uno mismo y que ellos están dispuestos a comunicarse que no se van a quedar acá molestándonos ni que nosotros lo vamos a molestar a ellos es algo que a ellos también les surge es como si fuera una conversación entre los que estamos acá pero con los que vienen de allá y es eso, ¿no? es poder comunicarte con esa libertad de decir, bueno, ellos quieren hacerlo buscan hacerlo y les gusta también hacerlo, ¿no? y sacar todas esas ideas del espiritismo o esas ideas y por ahí me preguntan ¿y se va a quedar conmigo el alma? no, no se trata de eso no se trata de eso se trata de que ellos están haciendo sus cosas y vienen a comunicarse y siguen con sus cosas que no sé qué son las cosas que hacen pero en eso que hacen vienen a comunicarse con nosotros ¿no entiendes? y nada más tienen sus cosas que hacer, digamos yo creo que se trata de eso la nueva mediunidad sí, igual hay mucho tabú mucha historia atrás de todo esto a mí el otro día me pasó con una chica que vino y me dijo sé que es que vení de blanco y vine de blanco y me entendí cosas que no son así pero bueno y tú estabas gente de negro capaz que no hay mucho esto y lo hacen así pero nada a nosotros es súper natural todo es como una charla entre amigos ¿viste? exacto es eso, digamos yo el otro día le tuve y hice una sesión a una amistad y cuando terminamos me dice y ya y ellos hay que hacer algo para que se vayan ellos se dieron no bueno, le dan las gracias como mismo yo les voy a dar las gracias a ustedes cuando terminemos de hablar acá ¿no? claro más nada ellos o sea es como si de cierto modo las personas pensaran que que ellos no tienen también ese mismo interés ¿no? y entonces bueno soy yo quien los está contactando los está invocando y los molesto o los molesto es mucho eso de que yo no sé si quiero hacer porque no lo quiero molestar a ver si si él no le molesta ellos también te quieren digamos ¿por qué lo molestaría? si ellos quieren hablar con vos quieren quieren verte bien ¿no? creo que eso es lo más importante probablemente ellos te metieron la ideita en la cabeza antes para comunicar sí es como que ellos fueron ahí para que venga acá y ahora decís no porque lo molesto ¿eh? no, digamos ¿viste? es como que es esa idea de sacar eso de que los molestás y en realidad entender que ellos te quieren y quieren verte bien exacto y por ahí verte bien es decirte algo hacerte saber que están ahí para que para que vos te sientas bien hacerte bien también como te han querido y hacerte bien por ahí hay gente que viene con y consulta por una persona con la que acá estamos hablando siempre de relaciones de amor de relaciones ¿viste? de cariño pero hay gente que nos pasó el otro día que viene a preguntar por una persona que le hizo mucho daño ¿no? y que qué pasaba si se podía conectar o no si nosotras le recomendábamos y bueno esa persona se presentó y de repente le explicó mira yo hice esto por esto por esto y fue todo y fue todo por mí vos no tuviste nada que ver como un pedido de disculpas ¿no? y también es algo sanador digamos decir a ver esta persona me hizo daño pero lo hizo lo que hizo estuvo mal ahora lo puede reconocer y también te cambia un poco ¿no? lo que viviste antes de que la persona reconozca que fue su error que él estuvo mal y y también es sanador desde ese lado ¿no? justo yo tengo un video que voy a aplicar en estos días que es con una amiga y se trata es una de las sesiones más sanadoras que yo he visto porque yo creo que no solamente va dirigido a mi amiga esto va dirigido a todas las personas que han sufrido de algún régimen ya sea comunista fascista y la separación de la familia que es bien fuerte el abuelo vino justamente a básicamente disculparse pero no solo a disculparse es a decirle lo mal informado que él estaba como que él estaba o sea le habían lavado la cabeza le habían lavado el cerebro ¿no? y y es súper fuerte porque ella juraría que ella era la oveja que si él por hoy él estuviera vivo él hubiese renegado de ella por haber venido para Estados Unidos y que ella hubiese sido la oveja negra de la familia y él vino a decirle justo lo contrario y que siguiera sus sueños que estaba haciendo todo súper bien que él era quien estaba equivocado y no se trata de hacerlo desde el ego ay mira yo tenía la razón no es una cuestión de que es lo que es ¿no? y de no cargar con eso de que estoy haciendo mal estoy haciendo algo que no quería es como que siempre vienen esto de los mandatos que nos dejan es como que se marca mucho que vienen y te dicen lo que estás haciendo está bien por más de que yo hubiera querido otra cosa en realidad me doy cuenta que existen otras posibilidades ¿no? y como que reconocen mucho eso creo que eso es muy sanador también sí y muy liberadora yo siento también una sesión una señora que decía es que no quiero ir de viaje una invitación que le habían hecho porque es que yo todas las semanas voy a ponerle flores al cementerio a mi mamá y si voy no voy a poder ir a llevarle las flores y el mensaje es como que o sea no te preocupes porque es que yo estoy contigo donde quiera que tú estés así que claro es eso no te limites ya no hay un cuerpo algo material ellos están de otro lugar igual lo maravilloso de todo esto es que siempre va el mensaje donde tiene que ir viste en el momento que tiene que llegar es como que vos decís un mensaje que no estás entendiendo y el consultante está esperando por hora eso sí es maravilloso igual el consultado se manifiesta de una forma que hay veces que decís wow entiende todo pero es muy es muy lindo a mi es más ayer tuve una experiencia de una chica que me contactó para que le haga una sesión y ella soñó con la hermana está fallecida ella soñó con la hermana y la hermana le decía que hable con Romina se lo decía tres veces la fallecida ella no sabía que quien era Romina no entendía nada y lo comenta delante de una chica y esta chica me conoce entonces dice Romina es una medium que vive acá y qué sé yo y bueno y así me contactó entonces yo ahí dije está loco el fallecido está buscando y vio se comunicó por medio de un sueño nada es una cosa que no entendés a veces pero es muy lindo es como que uno que lo hace y te dedicas a esto es como que te seguís sorprendiendo siempre es algo nuevo siempre es algo distinto es como que te sorprende muchísimo todos los días es algo nuevo todas las veces que haces una sesión es algo nuevo digamos y bueno sí es que sí es así y hoy tenemos la sesión con ellas Maru oye qué bueno hay que preparar hay mucha expectativa chicas y en el caso de ustedes cómo fue con respecto a la familia y a nivel ya de lo que es la sociedad el ser medium fue algo neutral o tuvieron algún tipo de como de dificultad a mí me pasa que por ahí es como que me da vergüenza viste de contarlo ahora ya no tanto pero en mi caso tengo mi pareja que es como que él dice hola ella es medium y no sabe es buenísima y qué hacen esto y qué hacen aquello y me va presentando viste y yo como que me da vergüenza así pero es como que él me fue abriendo mucho este camino y de que la gente nos vaya conociendo y que y de yo también aceptarlo por ahí porque es como que mi familia si bien hay muchos que lo hicieron ahí está saludando esa manito es como mi manager viste y y bueno eso fue haciendo como que yo también lo acepté y pueda decir hoy un poco más che mira si yo hago esto y se trata de esto y está buenísimo y en mi familia tengo mucha aceptación y bueno hay gente que es como que me dice bueno está bien pero hay muchas familiares que les hice sesiones que les sigo haciendo y he recibido bastante aceptación la verdad por ahí es como que a mí me genera eso decir si lo cuento qué pensará la gente pero ya lo voy superando era más como una traba mía y es más vos lo vas diciendo y la gente se pone contenta y la gente te pregunta y quiere hacerse es como que hay hay más apertura yo creo hoy en día creo que también vienen por muchos de los programas estos que estaban saliendo en la tele la gente lo vio como algo más normal algo más natural no algo tan místico que de hecho de eso se trata la nueva mediunidad exacto sino como algo más normalizado creo que esto nos ayudó mucho también que se ve más en los medios de comunicación y hay mucha apertura yo siento que hay mucha apertura y con mi familia también me pasó de que hay apertura qué bueno sobre todo con tu esposo eso es súper importante porque es como el familiar ahí inmediato que si recibes ese apoyo puede ser un poco complicado a veces no puedes comentarle muchas cosas no puedes entender esa comunicación no todo lo contrario es como que aparte él en un principio siempre decía que no te morías y no había nada y ahora como que me mira y me dice wow es como que el otro día me decía que le cambió toda la percepción le cambió toda la idea que él tenía como que hizo un cambio bueno ahí Romy también le hizo sesiones a él entonces como que el impacto que tiene no solo en ti sino alrededor también como la medianidad cambia bueno mis hijos son chicos como para terminar de entender la más grande tiene 8 después tengo uno de 7 de 6 perdón y un bebito de 2 pero es como que yo lo hablo y para ellos ya es algo normal por ahí tienen los amiguitos y dicen mi mamá se comunica con los muertos y como que yo digo no no eres habla con los muertos no trato de explicarles para que sea simple y que lo puedan entender porque ellos cuentan viste y nada es como que veo que hay mucha aceptación que bueno sí así mismo es es mucho más Ana la palabra que me viene mainstream no me viene la palabra en español pero bueno que está en la boca de todo el mundo es mucho más común y en mi caso también es como nada todos lo aceptan es como que todos te preguntan lo reglas ya hoy lo naturalizo un montón es como que no me o sea cuando lo hablo lo hablo antes era como cuando terminaba una sesión iba corriendo a contarle a mi marido y era como wow y ahora me pregunta cómo te fue y cuento y la hago así como más es como que ya lo naturalicé y la gente que se va enterando sí te pregunta y hay gente que como que no le copa y te dice deja de hacer te vas a volver loca esto te pasa de no sé qué y es como que esa gente está todo subiendo la ventana y no escucharlo y me pasa con otra gente como que no cree pero se para en la esquina escuchar lo que yo estoy contando la gente como que está ahí se siente y pero nada yo lo renaturalizo y la gente que me pregunta no sé yo lo cuento y y el otro día por ejemplo estaba en un asado y salió el tema y uno empezó haceme hace una sesión grupal y se me vino seba a la cabeza viste y se dije que es una sesión grupal y arranqué y empecé y nada y fue como fue re lindo porque era como nada más que ahí no me pude acomodar mucho porque era como que me aparecían personas que no sabía para quién eran claro no eran como muchas personas y pero no pero fue la primera experiencia así grupal abierto como y nada qué lindo pero como que eso necesita una práctica también para saber cómo expresarlo pero ya la próxima que haga seguramente ya no claro ya va a salir no es cuestión de práctica pero es bueno que haya tenido ya la experiencia a mí todavía no me ha pasado es que normalmente yo igual si no tengo como yo digo el wifi abierto no no recibo información solamente me ha pasado una vez es como que me zarandearon así porque era algo importante y es la única vez que me ha pasado sino normalmente yo si no estoy no pongo mi atención no recibo información pero a mí a mí me baja como rápido es como que hacen una sesión grupal entonces bueno a ver y empiezo qué bueno me entendí como que ahí y nada yo me tiré a la pileta yo no sé cómo me varía había un montón de gente esperando a ver qué hablaban ¿no? ¿viste? ay sí, sí pero no buenísimo buenísimo romper esas barreras claro por supuesto chicas y en el caso de ustedes ya esto es para las personas que tengan más interés pues en la mediunidad que nos estén viendo ¿cuáles son como los claris más fuertes que ustedes tienen? o sea claris para los que nos estén viendo y no sepan nos referimos a los sentidos por los cuales recibimos la información ya sea visual auditiva o porque sentimos en el caso de ustedes ¿qué tienen más fuerte? a mí me pasa particularmente como que primero no sé si a usted le pasó esto es como que al principio cuando yo empecé con todo esto yo visualizaba perfectamente el fallecido hoy en día no lo puedo visualizar tanto como al principio pero hoy me viene mucha más información es como que me empieza a bajar en la cabeza cosas como para decirte un auto rojo y es como que veo yo un auto rojo en mi cabeza y lo voy diciendo esto como pero ya el fallecido ya no lo visualizo también me pasa eso como lo pasaba en principio ya no lo veo y antes por ejemplo lo visualizaba perfecto se me paraba al lado de la persona que quería comunicarse y todo y ahora es como que eso no me está pasando tanto es como que me pasa muy poco y después es como clarividencia voy viendo ¿viste? pero bueno esa es la forma yo no siento nada no siento olores no siento que me tocan no siento nada es solo eso digamos yo creo que no me pasa lo otro porque no quiero que me mate yo antes los veía igual que tú no sé si tan claramente yo creo que bastante claro pero pero no es como los estoy viendo ustedes pero hoy por hoy no los veo a no ser que me quieran mostrar algo físico porque es muy peculiar para una prueba y no es que vea todo el cuerpo es como que mira me están enseñando las piernas o las rodillas o las cejas gruesas voy a ver las cejas pero no los veo tampoco ni creo que sea importante la verdad porque al final tú no luces de la misma manera durante toda tu vida no sé no a mí me pasa también antes me pasaba de que los veía así completos ¿viste? y ahora es como en un momento los dejé de ver eso y ahora me pasa que es como para describirlos físicamente me muestran una foto una foto de ellos y yo empiezo a describirle la ropa y después me doy cuenta que me están describiendo una foto entonces generalmente el consultante me dice sí, esa foto la tengo en tal lugar o sí, hay una foto así entonces es como que bueno, se empezó a describir para que lo reconozcamos con esa foto y después tengo mucha clarividencia es como que vienen a mi cabeza imágenes y las voy desarrollando o escenas me pasa mucho que de repente empiezo a hablar a hablar con estas imágenes que me van llegando y de repente es como que estoy formando parte de la escena como que en mi cabeza estoy formando parte de la escena y tengo mucha intuición directa es como que me llega es como empieza así como mostrándome la foto después mostrándome la escena haciendo parte de la escena y de repente me empezó a llegar información y empiezo como a decirlo a decirlo a decirlo a decirlo y cuando hago como un pará de dónde está sacando esto llegó intuición directa lo tomo con intuición directa sí y es como que empiezo a decir a decirlo y físicamente no siento tampoco no siento que me toquen no tengo esa sensación de presencia de que están esa sensación de presencia física pero pero sí siento confirmaciones en mi cuerpo cuando cuando hay una prueba importante como que un escalofrío por la piel de gallina es como una confirmación de que es importante lo que estás diciendo que es cuando uno ve lo que le genera al consultante exacto Romy tú tampoco tienes sensación de presencia o no tienes mucha no no tengo tanta es como que por ahí me llega me pasa pero es como muy bien ay me siento identificada al fin igual antes me preocupaba viste porque todo yo también y yo no y yo digo a ver qué onda no y trataba de conectarme y de hacer todo lo que nos dicen que hagamos hasta que puse nombre todo pero no yo también a mí miren mediunidad yo he sentido sensación de presencia así quizás dos o tres veces pero de esas dos o tres veces solamente una yo estoy segura que fue sensación de presencia pero es casi como que yo estaba en rodillas pidiéndole al fallecido por favor por favor hace algo sí porque yo quería tener la experiencia pero es la única vez y sí me pasa la sensación de presencia pero en las meditaciones no es con los fallecidos o sea claro nosotros cuando la meditación sí también lo sentí viste todo sentí la presencia y todo pero mis sesiones como que me abandonan sí yo a mí yo me frustraba mucho con eso porque todo el mundo te dice bueno cuando tienes sensación de presencia vas a poder recibir mejor la información o percibir como que es mejor pero la verdad lo que yo he llegado es que que no necesariamente va a ser mejor y por otro lado quizás al final también si no sé yo digo que si tú eres como que muy sensible y sentir sensación de presencia es algo como que después todo el tiempo lo vas a sentir puede ser un poco como para lidiar con eso y quizás uno dice bueno mira pues lo bloqueo y hay algo por detrás que te hace que no lo sientas normalmente porque después te puede costar quizás lidiar con todo el tiempo sentir coño y que a mucha gente le pasa a mí me pasa porque nunca me puso nerviosa no sentir la sensación de presencia porque es algo a lo que yo no quiero ¿entendés? no quiero sentir que hay alguien no quiero sentir que me toquen no quiero sentir eso entonces como que no la quiero y creo que tenemos otros recursos también no lo elijo no lo elijo porque siento no me gusta sentirme invadida entonces siento que eso es como una invasión enorme también un poco esto que vos decías de tener el wifi prendido es como que a ver yo cuando hago una sesión el día antes ponelo o un rato antes digo bueno a ver si me llega algo a veces no me llega nada y me siento así cara a cara y digo a ver ahora que sale pero no es tampoco que por ahí te preguntan y no te molestan todo el tiempo no digamos porque hay un respeto o sea es como que las veces que me ha llegado cosas le dije bueno no es el momento ya voy a buscar la forma de acercarme a esa persona o esa persona se va a acercar pero ahora no no es el momento lo vemos después como que hay un respeto ahí de decir acá no exacto exacto y todo eso es comunicarse igual a mí lo que me está pasando últimamente cuando yo quiero estoy por tener una sesión a la noche es cuando estoy durmiendo me empieza como a bajar la información o no sé y es como que no puedo dormir y es como en ese momento yo me acomodo y digo basta mañana en la sesión si no no duermo el otro día es hasta las 4 de la mañana con todo si me venían a la cabeza si me venían a la cabeza hasta que me levanté y dije basta quiero dormir y mañana queremos qué hacemos pero eso me está pasando últimamente digamos yo creo que lo estoy manejando como diciendo basta mañana pero bueno no sé por qué me empezó a pasar que antes no me pasaba pero bueno yo creo que es que vamos a estar teniendo también como evolucionamos ¿no? y entonces eso mismo en principio los veíamos ya no los vemos teníamos yo por ejemplo recientemente he estado teniendo clara audiencia que no la tenía antes no la tengo tanto como quisiera porque siento que es muy es como la intuición directa es lo que es y no tiene no lleva interpretación te dicen las cosas muy claramente pero otras veces no tengo por ejemplo yo no tengo mucha kinestesia pero una que otra vez lo he sentido entonces como que vamos evolucionando la clarividencia así es lo que más se mantiene porque es como que el fuerte con la intuición pero vamos a veces sintiendo ¿no? y creo que ahorita no sé si fue Carmina quien dijo como que también es algo como que el fallecido puede escoger como que el claris a utilizar quizás es porque ya estoy especulando le sea más fácil transmitir la información a través de ese claris o porque hay algo con la historia que al final tú te vas a dar cuenta quizás porque debió haber sido así ¿no? cuando uno termina la sesión a mí me pasa con la clara audiencia que son como frases o palabras que es como escucho así como que me llega la palabra justa o la frase justa y es como que vos la transmitís así tal cual ¿no? y es como que el consultante te dice es justamente lo que le preguntaba o es justamente lo que me decía es como que también creo que depende de las herramientas de ellos para poder comunicarse y de las nuestras ¿no? como cualquier comunicación digamos es exactamente lo mismo pero en otro plano es como pero se trata de esto de las herramientas que existen para comunicarnos sí, eso es lo que a mí me gustó mucho de con Sebastián de Diplo es que es como enseñar una teoría de comunicación y enseñarte un lenguaje más aprendimos español aprendimos otro lenguaje aprendimos el lenguaje de la mediunidad es bien técnico que a su vez el lenguaje es de cada uno ¿no? si bien existen como reglas generales es de cada uno porque cada uno lo va haciendo que a uno lo va sintiendo lo va armando y es como que todo es práctica y después tú vas creando exacto tu pues tu estilo digamos de alguna manera que es eso es adaptarlo a ti a como tú eres como trabajas pero sí es una evolución discúlpate me parece la forma que enseñó Seba estuvo buenísima porque es como que nos dejó el camino abierto para que nosotros como vamos vemos vamos exacto es como que me gustó mucho como que no te no te enfocó de una forma que sí o sí tiene que ser así muchas veces eso lleva como a la frustración o a dejar o porque no me sale por ejemplo con esto de la presencia que no la siento yo hubiera tirado el curso hace rato porque no era como que algunos la sentían otros no y era como esto como que nos abrió el camino para que sea como a uno le vaya saliendo y eso eso estuvo buenísimo eso me gustó un montón de y también esto de poder hablarlos con los compañeros con ellos con Seba con los otros profes como que escuchar la experiencia del otro de qué le sirvió al otro qué fue aprendiendo el otro es como que para mí eso fue muy enriquecedor a mí también me pareció eso muy importante de las clases aparte de de compartir las experiencias y mira tú dijiste eso de las sesiones que mencioné al principio para mí fue un cambio enorme Clara me acuento que después mencionó algo sobre es algo similar ella le llama como que el sentido de una sesión y al otro día tuve yo pues una sesión con ese estilo así mismo como me dijo ella es como si fuera una esponjita que me dicen las cosas es súper enriquecedor eso escuchar a los que hacen lo mismo que están en la misma y tratar de no encontrarle por ahí el sentido en el momento es como que todo va surgiendo después yo digo que es como un rompecabezas de hecho así lo explico siempre a los consultantes uno va viendo las piezas tú no sabes qué imagen se va a formar después cuando terminemos las sesiones cuando vamos a ver exactamente cuál era la imagen del rompecabezas el final se va armando y nos pasa mucho que es como que empiezan con una imagen o algo y cuando va llegando al final es como que te da todo el sentido de lo primero que te mostró es como que ahí vuelve a lo primero que dijeron y es como que se entendió todo lo que quería decir y el otro día me pasó de esto de no entender los por qué en una sesión me aparecía la abuela de la consultante que me mostraba su perrito el perrito estaba vivo y yo le describí al perrito y la chica me decía que sí que era su perrito pero que no entendía por qué lo traía el perrito que estaba con la tía y después me escribió a los dos o tres días que el perrito había fallecido entonces era como que ahí se terminó de entender por qué hacía tanto hincapié en el perrito no es como que o como que lo estaba acompañando o que lo estaba esperando o que sabía que el perrito estaba atravesando por algo y fue como que decís bueno a los días entendimos qué era lo que quería decir del perrito y cosas así no entendés que después lo terminas entendiendo Sí, yo creo que es súper importante también en las sesiones cuando ellos nos dan pruebas que el consultante no sabe en el momento te dicen no sé pero después sucede porque ya del otro lado es como si ellos no existiera el tiempo y si pueden ver otras cosas ¿no? y pasan dos o tres días y te dicen no, mira es que pasó tal cosa eso es espectacular sí, eso es o que ellos te dicen no, no me hace sentido pero en realidad era para el tío el primo el hermano era para otra persona también era para otra persona por eso siempre está bueno que anoten las cosas que no le hacen sentido porque a veces después charlan y aparecen y toman sentido ahorita preguntaban por ahí alguien preguntó por las sustancias psicotrópicas como que qué pensaban al respecto yo creo que Jorge se llama el profesor que nos dio la clase yo ese día no puedo prestar mucha atención pero era como un montón ¿viste? es como va a no cerrar mi voz que si querés estoy hablando un montón porque no me acuerdo esa clase yo no me acuerdo cómo se llama creo que Jorge algo pero hay quien preguntó eso que ahora no sé quién fue pues yo lo mandaría con él pero no me acuerdo el nombre es Manuel creo que era mi padre Manuel Manuel bueno él es el que preguntó es como que a mí ya me llega la información así como estoy ¿viste? es como que no sé no sé la verdad no me animo no me animo a probar todas las cosas que decía el profesor como que las cosas que decía el profesor es como que ya no me animo ¿viste? yo creo que no estuve en esa clase porque no me acuerdo de eso fue como una masterclass una masterclass fue un sábado sí es como que no me animo buenísima sí pero hablaba ya de hongos de cosas así viste que yo la verdad que no me animo a probar no me animo a huasca y esas cosas yo nunca yo no he probado ni de cigarro o no igual se me ocurrió una idea Maru que compras y haces los programas a Manuel a ver qué le pasa claro yo creo que sí te pueden ayudar digamos pero bueno no sé habría que probar y ver no sé la verdad por ahí me pasa que si estoy tomando algo siento que es como que como que empiezo a soltarme un poco más y de recibir un poco pero pero bueno habría que probarlo más así y decir bueno lo hago y lo pruebo así específicamente bueno si hacen el experimento es bueno el vivo de la ya lo vamos a probar chicas qué sesiones o qué sesión de Medio Unido ha sido como hasta ahora la más impactante o la que más se ha quedado con ustedes no necesariamente porque sea algo mórbido sino en general ¿no? y más y Romy esto es fuera de la que ya nos contaste de tu papá pues no se ha quedado un montón sí no esa no lo supera nada no eso no fue presionante o que otra sesión así tengan como que wow esta me o sea es una que se quedó conmigo porque me impactó ya sea por la historia o por cosas que te hicieron sentir o cómo llegó la información a mí me pasó con una señora que nunca había hecho yo con una mamá que había perdido un hijo y esta mujer es como que yo estaba en un cumpleaños y es como que le escapaba a la situación porque sentía que me iba a pasar y en un momento me agarró y me dijo quiero que me haga una sesión y me salió no sé por qué le dije ahora y bueno y antes de entrar a la habitación como que dije ayudame porque esto me dice que salí y me senté y empecé y la primera prueba que me vino fue lo que hicimos que me mostró el fallecido conecté con el hijo me mostró una ropita de bebé azul como que estaba en una bolsita y estaba guardada en el placar en el fondo y ella cuando le dije eso empezó a llorar y me dice el día que falleció mi hijo nos metimos en la habitación empezamos a sacar la ropa y encontramos una ropa de bebé azul guardada en una bolsita en el fondo del placar este chico se suicidó y ellos la chica la novia después que se suicida cuenta que estaba embarazada pero nunca dice que era del fallecido y ellos tuvieron siempre la duda de que ese nene era nieto de ella y entonces cuando me trajo esto fue como yo no sabía nada de esto y ella me empieza a contar entonces fue como la primer prueba fue como para mí fue como para decir mira esto que tanto dudas es real nunca nunca se lo afirmé porque era como un montón afirmarlo pero era como no sé me está trayendo esto y después me empezó a dar millones de pruebas del nene de la actualidad como vivía donde estaba de todo me dijo de ese nene que hizo mucho hincapié en el chiquito claro yo un pediste como wow eso fue como eso está impactante está buenísimo a mí a mí la la primera es como que hay muchas sesiones que me han dejado así como impresionado para bien digamos pero hay una sesión en particular que fue una de las primeras que hice que yo sentí que realmente conecté que la hice a una amiga que se había muerto su papá cuando ella tenía 11 años se la hice ahora este año y el año pasado y para mí fue como muy fuerte digamos esta sesión duró como dos horas y media pero fue describirle todo todo ¿me entendés? todo así la primera vez que sentía que me llevaban a una escena la primera vez que le podía decir mira esto fue así vos estabas sentada en este sillón tu mamá estaba haciendo tal cosa y se enteraron así de que tu papá había fallecido y tu papá estaba y le pude describir todo muchas dudas que ellos tenían acerca de la muerte de la enfermedad de su papá fue como una sesión muy fuerte para mí porque también como digo fue una de las primeras en las que pude ver de cómo se lograba uno conectar cómo lograba uno responder esas dudas que te quedan que no hay nada que te pueda responder y fue como también un cambio para ella en su vida de poder sanar un montón de cosas y esa sesión para mí fue muy fuerte fue como la que me abrió así la cabeza de decir wow lo puedo hacer se puede lograr fue como muy me marcó mucho esa sesión que bien les iba a preguntar algo similar y es una pregunta que tengo que es como la mediunidad ha cambiado la vida de ustedes pero no desde el punto de vista de la resignificación de la muerte sino en general qué impacto ha tenido en la vida de ustedes de ser médiums a mí me pasa que cada vez hago más sesiones estoy dejando como mi trabajo ahí en mi costado y es como que la gente me pide y yo digo sí quiero hacer y quiero hacer y quiero hacer pero nada es como que ahí me tengo que acomodar un poco porque mi trabajo es de lo que yo vivo digamos eso me cambió un montón me cambió un montón es como que me gusta mucho hacerlo es como cuando termino una sesión me siento muy bien es como que me encanta hacer sesiones es algo que nunca pensé que me iba a pasar no lo entiendo por qué me está pasando pero es muy lindo así es lo mío también es un poco parecido es como que yo cuando empecé con esto es como que también estaba atravesando un momento de como de replantearme muchas cosas como de crisis ¿viste? esas crisis existenciales que no sabes si lo que te gusta lo que haces lo que no haces si podés si no podés y de repente entré en esto y como que me dio mucha seguridad el hecho de sentir que me gusta tanto ¿no? es como decir encontré algo que realmente me gusta hacer me pasa lo mismo es terminar una sesión y decir wow lo bien que me siento de hacer esto y que yo soy una persona que se aburre mucho de las cosas que si hago algo repetido es como que me aburro no me gusta ya no lo quiero hacer empecé súper motivada y chao después al año al tiempo como que ya no quiero más quiero cambiar y con esto no me pasa ¿me entendés? es como que me sorprende eso y es como que decir wow es como algo que me gusta que me hace bien me hace bien es como que he vuelto a estar en un lugar donde yo me sentía cómoda conmigo misma ¿no? que si me pasó de no estar así por el año pasado de no sentirme tan bien conmigo con algunas cosas y como que esto me volvió me volvió a a sentirme segura de mí misma a sentir que uno puede encontrar algo que realmente le gusta ¿no? no porque no me guste mi trabajo porque si me gusta pero es como que esto me encanta es como que es otra cosa algo que es mío es algo que me gusta a mí que por más de que en algún momento dije estará bien o no estará bien o será o no será es como que es mi camino ¿entendés? me gusta este camino me gusta y creo que se puede hacer mucho que se puede llegar a mucho que puedes aprender cada día que haces aprendes algo digamos ¿no? y en eso me cambió me cambió mucho la forma de vida la forma de ver las cosas mucho ¿no? que bueno bueno chicas les tengo unas preguntas para terminar que hasta ahora se las he hecho tu esposo está tremendo mandale un saludo a Manuel el representante mandale un saludo a Manuel bueno a ver en relación con eso hay una de las preguntas ya que Manuel habló vamos a hacer esa primero chicas si alguien quiere hacer una sesión de mediunidad con ustedes ¿qué tiene que hacer? y nosotros creamos la página de Instagram y nada que nos mandan un mensaje y coordinamos pero eso digamos es como que coordinamos no nos estamos en realidad ningún helado es como que le estamos dando tanta bolilla a Instagram y es como que en malas sesiones se agendan por los celulares porque te mandan la idea es ahora empezar a meterle pila a la página para que nada estaría buenísimo para que la gente lo empiece a seguir te pregunte y conteste armé sesiones la hacemos por por video ya pasemos por media en realidad o Zoom y nada y se hace digamos exacto así que sigan a las redes de la Unión Medium también está Maru creo que está conectada por su página personal también la pueden seguir a ella y si no me siguen a mí también me pueden seguir a mí para decir más el contenido que hacemos todos que yo creo que es algo bien bonito y un mensaje muy lindo sobre todo con respecto no solo al tema de la sanación de las sesiones sino a la resignificación de todo lo que es la mediunidad lo que hablamos de la nueva mediunidad y a romper con muchos patrones limitantes y creencias limitantes que hay yo creo que en eso todos los que nos formamos en Intangible Lab hacemos un muy buen trabajo en mi opinión al menos todos los que yo conozco así que es importante que se esparza esta información que la gente lo conozca exacto ok chicas entonces les tengo estas preguntas que se las ha hecho a casi todo el mundo son ya más generales un poquito más filosóficas pero me parece que están bien buenas y la primera es ¿qué es para ti la fuente o Dios no sé cómo le llamen digo la fuente para no darle connotación religiosa ¿qué es para ustedes? para mí es en un principio fue mucho la persona fallecida ¿no? como que ellos mismos eran mi fuente siguen siéndolo también creo que hay ponerle algún nombre un guía a alguien que nos dice las cosas sobre todo en esto de la intuición directa es como que te lo van diciendo como son para mí esas son como las principales fuentes la persona fallecida y nuestros guías digamos ¿no? ok bueno yo pienso muy igual a Maru es como que siento que va así con respecto a Dios que preguntar a ver yo sí creo que hay un Dios pero no creo suponete las sesiones se arman con el consultante y el consultado y la persona que te guía o qué sé yo pero no siento que Dios está en mi sesión sí la pregunta no iba con respecto a las sesiones es una pregunta general para ti ¿qué es Dios o la fuente? cuando digo yo digo la fuente el infinito creador porque para mucha gente Dios tiene una connotación religiosa por eso siempre pongo como que los otros sinónimos o formas de llamarle detrás porque no lo yo cuando digo Dios no lo estoy diciendo de una manera religiosa que puede ser la tuya perfectamente ¿no? pero a mucha gente sabe si ella piensa en religión y no le gusta mucho no bueno yo religiosa religiosa no soy sí creo en Dios pero no soy de iglesia y todo eso es como que mi conexión es con yo y Dios digamos entender como que nada más después no creo en más nada no creo en el cura no creo en el nada es como que eso en la iglesia tampoco es como que lo tengo ahí respeto a toda la gente que sí viste es como que no pongo mi idea es como mi forma de pensar y es lo que yo siento nada más pero bueno yo en Dios sí creo pero después nada más sí yo muy parecido digamos creo que si hay algo pero es como que esto de de las sesiones y la mediunidad me ha hecho ver de que muchos de esos conceptos que vienen por parte de la religión no los comparto menos hoy ¿no? es como que digo hay más libertad podemos ser mucho más libre de lo que nos dijeron que somos y es como que eso ya lo venía pensando hace mucho tiempo y me lo confirma aún más ¿no? hay otras cosas después hay cosas antes hay mucho más mucho más para conocer para explorar para vivir no sé de qué forma pero hay otras cosas y la otra pregunta es para ustedes ¿qué es vivir? o sea ¿para ustedes cuál es el propósito de vivir? disfrutar igual yo creo que cuando conecto con los fallecidos siguen disfrutando es como que es más lo veo mejor que acá más tranquilo yo creo que es como eso de aprender a vivir ese momento por él es como que uno dice bueno daré un ejemplo ¿no? voy a poner todo en orden el trabajo que la empresa que el jefe que esto que aquello para que mi casa esté en orden para que yo con mis hijos pueda tal cosa para que con mi pareja pueda tal cosa y creo que esto me ha dado la visión de que es al revés ¿no? poner en orden en tu casa ponete en orden vos con tu familia ponete en orden como prioriza eso y lo demás se va a acomodar ¿sí? obviamente dedicarle a todo su importancia pero es como que uno tiene al revés el camino ¿no? y es como que si vos ponés en orden tu familia tus vínculos las relaciones con las personas que amás todo lo demás va a ser mejor porque tenés tu sostén tenés dónde sabes dónde volver sabes dónde te esperan sabes de dónde venís y eso te lleva a que lo demás funcione es como que eso es lo que me ha pasado a mí he cambiado mi prioridad o intento ¿no? porque es difícil también cambiar toda una vida de aprendizaje pero sí es como dice ella lo importante es eso que uno a veces se centra en lo material y que todo funcione y es verdad lo que dice Maru porque es como que las sesiones te van enseñando mucho esto porque siempre los mensajes son respecto al amor al cariño a disfrutar al niño que tenés al lado disfrutar a la mamá al papá la familia es como que y vos decís guau es verdad eso es lo importante es como que está bueno que te acomodes en eso yo creo que lo otro va a ir fluyendo si vos estás bien va a ir todo exacto buenísimo buen buena reflexión y la última pregunta chicas ¿qué le dirían a su niña de no sé 5 o 10 años a su niña pequeña o sea a ustedes mismas porque es que tienen niña también con respecto a que hoy hoy si tú la pudieras ver hoy ¿qué le dirías con respecto a lo que te nazca? yo creo que me iría mucho a lo que yo estoy sintiendo ahora el tema de de la unión de estar unido de de que eso es lo importante de de nada si obvio hay que trabajar estudiar y todo pero es como que que centremos mucho en la familia como que es lo lo más lindo que uno tiene ¿no? la familia compartir con amigos es como que eso te llena un montón y yo creo que si vos estás bien tenés la fuerza para hacer el resto digamos pero es como que me centraría mucho en eso sí yo yo por suerte tuve una una infancia muy linda es algo que que ha sido muy linda ¿no? y lo que sí le diría para para que tengan en cuenta es el hecho de de confiar en sí mismo de no estar siempre buscando que los demás aprueben que los demás te digan qué hacer que los demás es como eso de confiar en sí mismo en una manera de decir a ver si yo siento que lo que me va a hacer bien es estar más en mi casa y confiar en eso ¿no? no en eso de decir no que tengo que trabajar el triple que tengo que hacer esto aquello o que sí voy a dejar un poco a mis hijos para poder salir es como que confiar en lo que vos querés hacer que eso te va a hacer bien digamos ¿no? que uno sabe lo que le hace bien y que termina haciéndole bien a los demás claro al final es seguir a tu corazón y hacer lo que te apasiona porque eso es confiar en ti porque el que el que viene y te dice no tenés que hacer esto en realidad no está en tu vida en tus zapatos es lo que le hará bien a él pero pero a vos que te hace bien a vos ¿no? y confiar en eso creo que una vez que lo encontré todo cambió digamos qué bueno perfecto entonces chicas ¿tienen algunas últimas palabras antes de cerrar algo que quieran compartir? yo te agradezco además porque nunca hubiera hecho esto y después no pero te lo re agradezco porque es como que me da mucha vergüenza todo esto después que estoy en el baile es como que me mando nomás pero es como que empezar a hacerlo me cuesta y nada es un agradecimiento a vos por invitarnos gracias a ustedes gracias a ustedes es un placer para mí que hubiésemos que compartamos este espacio hoy en esta mañana tan bonita yo también agradecerte porque también es algo que me cuesta un montón y por ahí bueno decirle a la gente que se anime que está bueno que es sanador que no hay nada que tenerle miedo al contrario claro sirve para sanar para avanzar para dejar muchas cosas atrás resueltas no es que dejarlas ahí acomodaditas para que no molesten es dejar cosas resueltas y bueno que está bueno hacer esto ahora ya me gustó quiero hacerlo más seguido ahora vamos a empezar a organizar claro también claro claro esta es la idea así como marcó en la sesión ahora bueno marcarte en las redes sociales ya le estoy cogiendo el gusto es que está bueno no y mientras más uno lo va haciendo pues más te vas pues sabe soltando y se hace como más fluido entonces yo me acuerdo de la primera primerita primerita que dice sí estaba que era un manojo de nervio claro pero bueno muchas gracias chicas mi manager también me insiste ahora para que hagamos videos y subamos a las redes así que bueno no pero tu manager está todo eso lo que hay que hacer está como loca Emma manda un saludo por favor saludos a Manuel Lucio muchas gracias que ha estado muy activo por cierto en los comentarios llevando la la entrevista bueno chicas gracias 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 por la oportunidad y por el espacio espero que que bueno que hagamos este tipo de cosas más seguida sí sí me encantó gracias gracias a mí también un besito chao a todos nos vemos gracias por conectarse besos chao chao adiós chao Gracias.